Mi nombre es Victoria, Victoria Laborerio, soy de Uruguay, soy docente allá en la Universidad de la República, de la UDELAR. En este momento trabajo en la Facultad de Información y Comunicación, así que trabajo con futuros comunicadores, bibliotecólogos, ciencias de la información, todo eso, y en la Facultad de Humanidades, en el Parlamento de Filosofía también. Yo soy filósofa de profesión, hice el doctorado en filosofía y enseño cosas que tengan que ver con epistemología, tanto entendido como teoría de conocimiento en general y filosofía de la ciencia también. Y bueno, estoy aquí gracias a la invitación que me extendieron del festival, muy contenta de estar en este festival. Y bueno, esto me parece una oportunidad muy bonita de tratar de hacer las cosas diferentes, de hacer cosas en filosofía, pero con otros formatos, a otro público y con otra alegría y con otra, como más descontracturado. Y nada, estoy contenta que me hayan invitado. Y bueno, básicamente hablé de algunos de los temas que investigo. En primer lugar, bueno, gran paraguas de lo que es la epistemología social, que es esa idea de que, de estudiar el conocimiento, las prácticas de conocimiento, de creencia, creencia justificada, lo típico que hacía la epistemología desde hace milenios. Pero esta vez considerada de que los seres no somos autónomos e independientes completamente, no estamos en un vacío, en una isla, sino que estamos interactuando entre nosotros constantemente. Y como es el meme ese de vivimos una sociedad. Y bueno, parece que los filósofas analíticos pues 100 horas se dan cuenta de eso y por suerte están empezando a prestarle atención a todos los fenómenos sociales que tienen que ver con el conocimiento. Y son todos temas que están interpolacionados y que estaría bueno tratarlos desde un punto de vista transdisciplinar, donde están las ciencias sociales, pero también donde está la filosofía y la epistemología en particular. Seguir investigando cómo un desacuerdo se puede convertir en lo que pasa que es la polarización. Y bueno, hay mucha literatura sobre el tema de la investigación sobre la polarización, las sociedades polarizadas. Y bueno, es muy difícil una vez que se polariza volver a otro estado, pero me parece que a veces la filosofía tiene que dar como unas apuntamientos generales. Y podemos leer a autores del norte, por ejemplo, o leernos entre nosotros, pero luego cada uno tiene que tomar eso y aplicarlo a lo que uno sabe y a lo que uno vive y al momento en el que está y analizarlo específicamente, localizadamente, parcialmente y contextualmente. Si no, lo que funciona en una sociedad no va a funcionar en otra, o lo que funciona en un momento no va a funcionar en otro. Y estas cosas van cambiando constantemente. Es mi segunda vez en Colombia y bueno, he conocido colombianos en ambientes académicos por un tiempo y siempre digo lo mismo, que la calidad de la gente es lo más destacable. Gente prácticamente sin excepción, gente cálida, abierta, divertida, graciosa, a la cual podés entablar una población de amistad muy fácilmente, hacer chistes y salir de copas, por supuesto. Eso me parece muy admirable porque, o sea, en todos los países hay gente así, pero en Colombia parece que es como, no sé, mi experiencia ha sido esa, que lo más destacable que he visto es la gente y los ambientes universitarios también. Es algo que lamentablemente en Uruguay se ha perdido un poco, supongo que el efecto pospandemia, de los estudiantes habitando sus universidades, sus centros, sus edificios, encontrándose con amigos, haciendo pintadas y eso, y me parece que para eso están estos espacios, para que sean como apropiados por los estudiantes. Es una pregunta que nos hacemos mucho cuando ya estás en una situación donde podés organizar cosas, decir, bueno, ¿qué quiero organizar? Claramente que me parece que la comunicación entre académicos con nuestro lenguaje, con las publicaciones y los eventos académicos me parece que no van a desaparecer, que tienen un lugar, ya sea virtual o presencialmente, pero también me parece que tenemos que encontrar otras vías de comunicación. Justo ahora estaba en un taller donde hablamos de los memes, de los memes filosóficos, esa puede ser una forma. También acá en el FIF hacen las cápsulas, que es una idea que me la voy a llevar. Y no, esas cápsulas son como contenidos muy, muy cortos, al estilo de un TikTok o una story de Instagram, donde claramente vos no podés presentar y defender una tesis de filosofía, pero no importa con qué pongas una pregunta, como un gancho para después seguir conversando. La filosofía necesita eso, salir de la academia, ir a las calles, ir a las escuelas, hablar con niños, no sé, hacer pósters, ir a diferentes, hablar con gente que no sean filósofos, estar constantemente en comunicación y bueno, y apropiarse un poco de eso. La filosofía y la academia en general es muy elitista, o podés llegar a serlo, muy masculinizada, la mayoría de mis colegas son hombres y bueno, tiene un clasismo impresionante y esas son cosas que creo que no van a desaparecer de un día para otro, pero que tampoco deberían ser un desafío insuperable para la gente. ¡Gracias!